hola queridas y queridos amigos de ilustre la nación de la cultura yo soy hernán rodríguez vargas el doctor en historia de la universidad de salerno desde donde los saludo y hoy vamos a conversar a propósito del pintor francesco ayer y la unificación italiana estamos hablando de uno de los pintores más importantes del romanticismo europeo y probablemente del pintor más importante de la nación italiana dentro de su proceso de unificación a lo largo del siglo 19 donde en esa dinámica de unificación tres van a ser los años fundamentales y con fundamentales quiero decir decisivos entre 1859 y 1861 ya que las revoluciones de 1799 1820 1830 se demostraron como revoluciones fallidas incluyendo incluso valga la redundancia la revolución de 1848 que va a marcar también la memoria de esa futura nación italiana como veremos a continuación en la línea del tiempo primero algunos detalles a propósito de este pintor romántico fundamental y es que como muchos pintores de la de la escuela romántica hay un pasaje muy importante entre el neoclasicismo y el romanticismo esto también lo podemos ver y verificar dentro de los grandes románticos de la francia del siglo 19 y es que hay una cuestión fundamental para pensar aunque nosotros analíticamente solamos distinguir por ejemplo entre el rococó después el neoclasicismo y después el romanticismo y así hasta llegar a las vanguardias en realidad en lo que encontramos estudiando juiciosamente el tiempo es que muchos de estos estilos y formas van a coexistir incluso se van a contaminar e influenciar contemporáneamente solamente que durante unos periodos de tiempo unos se convierten en más fuertes que los otros es decir del rococó al neoclasicismo hay una transición lo mismo que el neoclasicismo al romanticismo y eso lo podemos ver tanto en una línea de autores y de pintores como en una en una línea del tiempo de un solo artista como en este caso es decir si vemos esta es una de las pinturas más famosas de ese primer periodo de hayes nos damos cuenta que nos recuerda mucho a david y que nos recuerda también a los más importantes pintores del neoclasicismo pero si vemos otra obra fundamental y esencial de hayes del 1850 es decir ya pasado un casi 40 años nos damos cuenta de que aquí se respira todo el romanticismo y además de respirar todo el romanticismo de la obra o del carácter de la obra gracias al al motivo también este coincide con un profundo espíritu nacionalista esta obra que tienen ustedes aquí delante se llama la meditación la meditación y es que si se fijan esta mujer no es otra cosa que una representación alegórica de italia exactamente una representación alegórica como la que podemos imaginarnos también en de la croix con la libertad guiando al pueblo realizada justamente durante la revolución de 1830 en este sentido el libro que sostiene en las manos esta alegoría de italia es el libro de la historia de italia y fíjense que la mujer demuestra en su rostro contemporáneamente dos sentimientos que no son contradictorios sino que en este caso resultan ser complementarios el dolor y la rabia porque el dolor y la rabia porque si nos fijamos en la fecha en la que fue compuesta la obra 1850 estadista solamente de dos años de esa revolución fallida de lo que los italianos llaman y conocen como la primera guerra de independencia aquí tenemos entonces una patria mancillada que está esperando por su independencia y esto también nos conecta con otra de las grandes obras famosas de de la croix que es esa que dedicó a la alegoría de grecia que durante su periodo de independencia también representa una alegoría de una nación mancillada por otra que sería en términos explícitos el invasor o aquel que no permite que la nación sea independiente en aquel caso era el imperio turco si continuamos en esta línea del tiempo vamos a ver entonces esos ese proceso también de unificación pero dentro de lo que es la obra de de hayes aquí tenemos otras obras que no corresponden a este pintor pero que hacen parte justamente de esas dinámicas de lo que significa representar de lo que significó para muchos artistas representar continuamente ese proceso de unificación ese proceso que aquí en italia se conoce como como resurgimiento como resurgir como un volver a nacer como como nación y es que si uno va a ver por ejemplo una mapa de la italia antes de la unificación se va a dar cuenta que en lo que fue el siglo 18 pero también lo que va a ser una buena parte del 19 esa ese mapa va a estar cambiando continuamente el ejemplo que les traigo nos muestra claramente como italia como la península italiana como esa parte de lo que todos en el mundo conocemos como la bota italiana estaba dividida en diferentes reinos y en diferentes estados y como después de ese proceso decisivo entre 1859 y 1861 se va a consolidar casi todo lo que incluso hoy es italia para 1861 eso se va a confirmar entre 1860 y 1861 esas guerras de independencia esa independencia conquistada a través de la fuerza militar en una buena parte del territorio se va a confirmar después en toda la península a través de un plebiscito como se diría en francés para hui o para no es decir para decir sí o para decir no como es la dinámica de los plebiscitos y es que la mayoría de aquellos que van a votar van a votar sí van a votar sí por el proceso de unificación y aunque todo el proceso de este proceso de unificación se va prácticamente a consolidar de manera completa en 1861 van a quedar dos grandes deudas una es la de roma y otra es la de venecia venecia va a tener que esperar hasta 1866 y roma hasta 1870 durante ese periodo la capital tenía que ser otra y fue firense luego más adelante y después de 1870 iba a hacer roma dentro de ese periodo dentro de esos años 1859 1861 ayer va a realizar una de sus obras más importantes más emblemáticas y probablemente una de las más conocidas en la historia del arte estamos hablando de uno de los besos más famosos de la historia y es este beso que podríamos definir a grandes rasgos como un verdadero beso patriótico pero además también como un verdadero beso histórico en qué sentido las dos cosas en el sentido de que por beso histórico si vamos a ver la escena la podemos ubicar en el mundo medieval y en ese mundo medieval caracterizado además también en la literatura por lo que conocemos como el amor cortés pero vamos a ver también su carácter patriótico representado por el momento histórico en el cual se representa y por lo que van a significar los personajes uno a través del gesto del beso y dos a través de su mismo vestuario si se fijan en el vestuario de los personajes ese vestuario va a coincidir a excepción de la de la capa del del caballero ese ese vestuario va a coincidir con la unión de dos fuerzas políticas porque porque ustedes ahí pueden ir distinguiendo entre los colores entre la seda del vestido entre el rojo del pantalón entre el verde que se asoma por algunas partes de la pintura la combinación de dos banderas nacionales como son como va a ser la bandera de la de la italia y como ya es la bandera del imperio francés y es que sin el apoyo de napoleón tercero y del segundo imperio e italia no había logrado conquistar su unificación en ese periodo de tiempo a través de las guerras que lo van a liberar una parte del territorio al menos como se viene contada la historia de parte del poder austriaco entremos al detalle entonces de del beso el beso es entonces de dos amantes anónimos y ese beso entonces es así todavía más patriótico porque porque si son dos amantes patrióticos significa que puede ser cualquier italiano y que puede ser cualquier italiana los protagonistas de este beso además de ello en el gesto romántico podemos ver toda la entrega de lo de lo que significa amarse lo podemos ver también en las manos de los personajes podemos ver en todo caso como también entra la luz para representar justamente la escena y para emocionar al público que que la contempla esta exposición esta exposición mejor esta obra fue parte de una exposición muy importante en 1861 una de las exposiciones nacionales más importantes porque justamente iba a ser llamada como un plebiscito un plebiscito artístico es decir que la unificación se confirmaba a través del arte otros dos detalles importantes de este beso patriótico descansan entre la espada del caballero y entre la posición de sus piernas porque porque si nos concentramos en dicha posición mientras que la parte de arriba describe un beso profundamente romántico y apasionado y apasionado la parte de abajo la confirma pero al mismo tiempo muestra una contradicción y es que ese beso es tan apasionado porque uno de los dos se tiene que ir exactamente el caballero se tiene que ir la espada nos dice que se tiene que ir a combatir y a combatir porque por la unificación y esto además nos lleva a otro cuadro fundamental de agets que justamente se lo realiza en el primer periodo en el primer periodo que lo va a ir definiendo y perfilando como un artista romántico que es exactamente este beso que ustedes ven aquí el beso de los dos amantes más famosos de la historia del mundo romeo y julieta romeo que se tiene que ir fíjense en la posición de las piernas y julieta que él lo ve lo besa al mismo tiempo de manera tierna y de manera apasionada es decir es un beso como el de aquel que se va a combatir por la patria es un beso que puede ser siempre el último beso eso lo hace todavía mucho más romántico y eso hace que el sentido de la profundidad del espacio y la luz que entra y nos presenta los dos amantes que se unen justamente en una sola sombra sea mucho más potente tenemos otro pequeño detalle en esta obra y es que en el sentido de profundidad que nos presenta el autor italiano nos presenta una sombra femenina podemos preguntarnos si se trata de la cómplice recordemos es un motivo medieval y en siendo un motivo medieval la literatura medieval nos habla del amor cortés y por ejemplo la literatura medieval española nos va a hablar del lugar de las alcahuetas es decir de aquella mujer que hacía posible el amor entre diferentes amantes para concluir quiero que sepan que de este beso no existe una sola copia sino existen tres copias realizadas por el mismo artista una la de 1859 que es la que acabamos de analizar otra la de 1861 que tiene un detalle particular importante y es que a diferencia de la del 59 no son las dos banderas que se unen en un único beso es decir una representación al mismo tiempo del amor y al mismo tiempo político militar sino que es la bandera nacional italiana en todas en todo su esplendor en esta obra de 1861 se ve todavía con mejor detalle la que ya no es solamente una sombra sino es casi un reflejo de esa que hemos llamado la alcahueta y finalmente en 1867 otro encargo que es una síntesis de las dos obras puesto que nos vuelve a presentar el motivo de 1859 pero con otro con otra prenda de seda que nos representa el blanco que une las dos banderas la italiana y la francesa bueno queridas y queridos ilustres espero que les haya gustado este pequeño recorrido por la obra de aires y su lugar dentro de la unificación italiana les agradezco mucho nos vemos por las redes sociales y nos vemos a través de la plataforma de ilustre muy pronto